¿Acuerdas cuando Lars Ulrich de Metallica demandó a Napster por ser la primera plataforma en compartir música de Metallica en la red de manera ilegal? Pues Lars tenía razón y no logramos comprenderlo en su momento. Recientemente el multimillonario y director de Spotify, Daniel Ek, despidió al 17% de sus trabajadores. 1.500 trabajadores de Spotify se acaban de quedar sin trabajo justo antes de Navidarks. Y eso no es todo, el Lex Luthor de la industria musical también despidió a unos 600 empleados a principios de 2023. Y recuerda que estamos hablando de empleados de oficina o lo que sea que trabajan en la plataforma, porque si hablamos de lo que le pagan a los artistas, pues entonces la cosa se pone mucho peor. Hace poco Danny Field, vocalista de los legendarios Cradle of Field, denunció que Spotify paga aproximadamente .003 centavos por reproducción. Eso quiere decir que un artista necesita mil reproducciones para que Spotify le pague la gloriosa cantidad de 3 dólares. ¿3 dólares por cada mil reproducciones te parecen una miseria? Deja que te diga cuánto gana Lex Luthor, digo Ek. Daniel Cito cobra aproximadamente 2.800 millones de dólares gracias a Spotify. A eso agrégale que a Spotify le está yendo mejor que nunca. La plataforma reportó un ingreso de más de 70 millones de dólares en el último trimestre del año, dando como resultado unos 3.600 millones de dólares con respecto al año anterior. ¡Ay! ¿A dónde se está yendo toda esa feria si no le están pagando a los artistas? Pues al ejército estadounidense. Lex Luthor, alias Daniel Ek, está invirtiendo toda su feria en armamento militar y en nueva tecnología armamentística. Yo mismo uso Spotify. De hecho acabo de compartir mi Spotify Rap y acabo de recomendar mi playlist con mis rolas favoritas de metal de 2023. Pero es que hemos llegado a un punto en el que si una banda o un artista no sube su música a las plataformas, es como si no existiera. Cada vez es más difícil promocionar a un artista que no le regala su música a Lex Luthor. Como dice el meme, está muy bien que compartamos nuestro Spotify Rap para promocionar a los artistas, pero también es más importante que nunca pagar por la música que escuchamos, comprar mercancía oficial, comprar boletos para los eventos. ¡Ay! Por cierto, ya para terminar me puse a buscar qué es lo que se supone que escucha Lex Luthor en Spotify y me apareció que escucha bandas punk como Green Day y The Offspring. ¡Ha! Ha 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 ha.